Ahora, nos quedan dos minutos para despedir muy rápido esta conversación, pero yo no quería dejar de lado el tema de los CLAC, porque además nos han escrito muchísimo, nos consultan y buena parte de las preguntas van orientadas. El CLAC debe distribuirse cada 15 días, ese plan en donde se está realizando, porque hay zonas que incluso indican que no está llegando con regularidad. ¿Cuál mensaje le daría usted a los venezolanos con respecto a este tema? Primero, muy rápidamente, la guerra criminal ha afectado también la distribución de los CLAC. Las navieras que traían los alimentos de México, de 10 navieras, quedaron dos, ocho han sido sancionadas. Entonces, un CLAC que se esperaba que llegara en un mes, ahora llega en tres meses. Pero además, los mecanismos de pago de los CLAC en México y otros países, ya no se pueden hacer directamente en dólar a México, sino hay que pagar a través de un tercer país. Entonces, un pago que se ejecutaba en 20 días, ahora dura 45 o 60 días. Eso impacta obligatoriamente. Entonces, cuando se retarda el CLAC a la señora que está en Táchira, Emery, en Trujillo, ¿quién es el culpable? Juan Guaidó, no es Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro está haciendo el esfuerzo de traer alimento, pero la oposición venezolana está acercando a Venezuela. Pero además hay otro elemento interno. El flete es casi insostenible pagarlo. O sea, el flete es realmente criminal. Vale más el flete que las cajas que van ahí encima. Por ejemplo, pagar un flete de Caracas al Estado Táchira, ¿verdad? Cuesta mil millones. O sea, una cosa descomunal. Y lo que vaya adentro cuesta el 10%. Es una locura. Entonces, aunque el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el CLAC hay que distribuirlo cada 15 días, eso no ha sido posible hacerlo. Y hay que decirlo responsablemente. Es más, voy a atreverme a decir esto, porque incluso ayer lo discutimos en el partido. No es posible que llegue cada 15 días. ¿Por qué? Porque debido a las sanciones económicas, al retardo a la llegada de los insumos y a los mecanismos de distribución interno, no contamos con la logística de gandolas necesarias para que llegue. Pero el esfuerzo que sí se puede hacer, y ahí estamos en una batalla dura, es que logre llegar cada mes. El presidente de la República, para tratar de garantizar mayor transparencia, mayor celeridad, ahora está incorporando a la milicia nacional bolivariana en la distribución. Y por eso, nombró al general Tellería, jefe de la milicia, como ministro de alimentación. Y se están afinando mecanismos. Pero más allá de eso, yo le quiero decir al pueblo de Venezuela, el CLAC ni es un regalo, ni es un mecanismo de manipulación, como lo llama la derecha. El CLAC es un mecanismo de protección al pueblo. Y gracias a que el CLAC le llega a 6 millones de familias, por intrusiones del presidente, hemos podido, como se dice en Croyo, aguantar la pela de esta guerra crónica criminal. Así nos despedimos con este mensaje rapidito. Gracias por acompañarnos y por abordar estos temas con nosotros aquí en el programa. Feliz día, Venezuela, y a trabajar para seguir construyendo la patria que todos queremos. Feliz lunes.